La presentación del bolígrafo de la Universidad de San Marocco Ella se presenta con el traje típico de Santa Catarina a Palocco municipio del departamento de Zorobá Los tejidos del traje típico de Santa Catarina a Palocco son fabricados por las propias mujeres del mar Son una de las más destacadas muestras de Guatemala en cuanto a la expresión de la estrella campaña en el arte textil Los diseños y las técnicas usadas forman parte de un proceso dinámico y creativo Los colores de los trajes de los antepasados eran el rojo y el blanco y no tenían figuras, sino solo eran liso A través de los años, el traje típico ha experimentado cambios y se agregaron las figuras de animales, flores y personas Hasta la fecha, por ser una tradición viva, sufre cambios al paso del tiempo Hoy en día, predominan los colores oscuros de tonalidad torquesa, azules y verdes Todo está hecho a mano en telar de santura El traje de la mujer incluye un vestido multicolor superior llamado huibil Una falda de color sombra o estampado llamada falda o corte Un cinturón bordado o tenido, también conocido como faja Adornos para la cabeza o el cabello, llamada cinta o listón Y una variedad de telas de usos múltiples, llamada servilleta o cargador ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.